Este es el remix Yo quise darte la paz Pero preferiste la guerra Yo quise darte el mundo Pero tu corazón a nada se aferra Yo que te hice tranquila Y me resultaste perra Yo que te daba la vida Mejor me quedo con ella Quisiera ser ese príncipe azul Tu galán de novela Baby, yo quisiera Que de este infierno sea una primavera Quisiera ser ese hombre Que dure una vida entera Quisiera entregarte el corazón Con cuerpo y alma que al final me duela Baby, así que no Yo no vuelvo a caer No me hables de amor De eso no quiero saber Baby, así que no Yo no vuelvo a caer No me hables de amor Porque eso no quiero saber Ahora que conozco todos los secretos que esconde tu piel Ahora que ya sé que te gusta vivir la vida en otro nivel Aunque me cueste, prometo olvidar tus labios de miel Mami, no todos los caminos llevan a mí, mami, me llevo hasta usted No te quiero, no te quiero ni ver No te quiero ni ver o caeré rendido Ya no quiero perder otra vez contigo Y si en algún momento imaginaste Sé que volvería que volvería a fallarte Porque ya no encuentro un solo motivo No quiero saber, no vuelvo a caer Deje de sentir, deje de creer Por complacerte yo deje de ser Conociste lo que pocas pueden conocer Los datos fueran distintos Pero los amores reales están extintos Hago corazones vacíos, nunca los pinto Tú mi tercera, yo tu decimo quinto Solo soy uno más, en la lista que tiene A veces viene, pero soy más peces la que se va Y como tú no convienes, conmigo se entretiene Pero es mala ausencia de lo que está Mira cómo va, Zula, soltera, nadie la controla Mira cómo va, Zula, Zula Quisiera ser ese príncipe azul, tu galán de novela Baby, yo quisiera que este invierno fuera primavera Quisiera ser ese hombre que dure una vida entera Quisiera entregarte el corazón con cuerpo y alma Que al final me duela Baby, así que no, yo no vuelvo a caer No me hables de amor y de eso no quiero saber ¿Qué quieres? Yo no vuelvo a caer en los brazos de ella No Aunque la vi ayer ya está más buena No Mami, qué bueno No sé qué estoy buscando aquí No sé Si tú eres mala suerte, baby Me tuviste y me perdiste Y yo no quiero repetirte Caliente Suave No preguntes si te extraño que tú sabes Lo malo en ese cuerpo no te cabe En la mancha del corazón no se borra lo sabes Cada mona se vista a esa edad Mona se queda Ya con mi corazón tú no juegas Ahora solita te quedas Si tú me buscas ya no quiero saber Ya no me llames que no va a contestar Después de tanto tiempo pude entender Que estoy mejor si me busco otra Pero si nadie que se me gusta Y en mi nota yo le doy pa' ya Y si nos envolvemos y nos vemos la gana está ya Aunque yo no eres lo que yo quiero El amor no es como imagina Siendo con otra lucrina Buscando amor en la quina y ya no Baby esto se jodió, la taza se rompió Tú quieres regresar Yo te digo que no 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 Pa' que no se te olvide El igueputa soy yo Quise darte la paz Pero preferiste la guerra Yo quise darte el mundo Pero tu corazón a nada se aferra Yo que te hice tranquila Y me resultaste perra Yo que te daba la vida Mejor me quedo con ella Quisiera ser ese príncipe azul Tu galán de novela Baby yo quisiera que este invierno fuera primavera Quisiera ser ese hombre que dura una vida entera Quisiera entregarte el corazón con cuerpo y alma Que al final me duela Baby así que no Yo no vuelvo a caer No me hables de amor De eso no quiero saber Baby así que no Yo no vuelvo a caer No me hables de amor De eso no quiero saber Quisiera enamorarme Pero eso de menos lo consigo Y con toda mujer no solo contigo Aunque confieso que quisiera ser Más que tu amigo en el frío Darte calor y ser tu abrigo Quisiera hacer el que cambie tu vida Quisiera hacer el que sane tu herida Quisiera creer en el amor Quizá un momento mejor Ni que tu fueras correspondida Eres todo lo que quiero Pero temo detenerlo Porque todo no lo quiero perder De todo lo que prefiero Las que me despegan săli Las mismas que pueden hacerme cair Eres todo lo que quiero Pero temo detenerlo Porque todo no lo quiero perder De todo lo que prefiero Las que me despegan su Las mismas que pueden hacerme cair Quisiera ser ese pincel azul, tu galán de novela Baby, yo quisiera que este infierno fuera primavera Quisiera ser ese hombre que dura una vida entera Quisiera entregarte el corazón con cuerpo y alma Que al final me duela Baby, así que no, yo no vuelvo a caer No me hables de amor, de eso no quiero saber Baby, así que no, no vuelvo a caer No me hables de amor, que de eso no quiero saber Baby, yeah, yeah Ra-pa-pa-pa-pa on the mic Ay, tranquila, mami Quisiera, llame Mike, el de la calle Muy sorry, verá Al tercero No me hables de amor, que de eso no quiero saber No me hables de amor, que de eso no quiero saber No me hables de amor, que de eso no quiero saber No me hables de amor, que de eso no quiero saber Gracias por ver el video